Síguenos en Twitter, arroba guión bajo en línea, en línea con la entrevista. Regresamos ocho de la mañana con treinta y un minutos, hoy se encuentra con nosotros y agradecemos su presencia, la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, la maestra Brenda Canchola, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, buenos días. Buenos días Antonio, muchas gracias por la invitación, buenos días. Al contrario, gracias por aceptarla, muchos temas de que platicar, es la primera vez que contamos con su presencia, estamos cada día más cerca del proceso electoral 24, entonces es importante para los ciudadanos, para nosotros mismos conocer cómo se desarrolla este proceso. ¿Qué tan importantes son los soples para la democracia en Guanajuato, en el país, sobre todo cuando hay ahí la intención de buscar una reforma electoral que los desaparezca y se centralice de nuevo todo en un organismo nacional? ¿Cuál es su opinión? Bueno, en el caso de los institutos electorales locales, pues son instituciones que ya tienen una historia de aproximadamente treinta años organizando elecciones en cada uno de los estados. Esto, pues ha dado herramientas muy, muy puntuales a cada una de las instituciones, ya que tienen una cercanía con la ciudadanía de cada uno de los estados. También, pues es el conocimiento de la geografía, de la realidad, ahora sí que política, cultural, educativa. Saben cómo funcionan cada uno de los estados y esto lo vienen haciendo desde hace aproximadamente treinta años que surgieron las primeras instituciones electorales locales. En el caso de Guanajuato ya son veintisiete años, poquito más que tenemos organizando procesos electorales y se organizan bien. Entonces, esta parte en donde cada uno de los estados, también como parte del pacto federal, tenemos nuestras atribuciones para determinar la forma de gobierno, nuestra composición, tus leyes. Esta parte, pues también obedece a por qué hay treinta y dos institutos electorales locales. Entonces, desde mi perspectiva, son instituciones con una gran solidez que han proporcionado sobre todo paz, estabilidad social y no hay duda del buen trabajo que se ha realizado. Por supuesto que siempre se puede mejorar las dinámicas, incluso pues las reglas en materia electoral, por supuesto. Pero siempre hay que tener bien claro hacia hacia dónde vamos y hacia dónde hemos transitado desde que desde que existen las instituciones electorales, tanto la nacional como las locales. Pues es a un sistema democrático cada vez más sólido con la única duda de quién va quién va a ganarnos por la certeza, la confiabilidad, la cercanía, la ciudadanización de cada uno de los procesos. Entonces, creo yo que el trabajo de los organismos locales ha sido muy bueno y pues aporta sobre todo esta paz y esta estabilidad social en el momento de los procesos electorales donde lo que se requiere es certeza y transparencia en las actuaciones de las autoridades que vigilan las elecciones. En la perspectiva que hay en septiembre del 2022, ¿cuál es el reto o los retos más importantes que hoy se visualizan para el proceso electoral del 2024? Bueno, pues en el caso del proceso 2024, como cada proceso va a ser el proceso más grande que ha vivido la historia por la cantidad de cargos por la lista nominal y eso se va a ir repitiendo cada vez en cada en cada proceso. Entonces, primero nos vamos a enfrentar al proceso más grande que ha vivido México, pues es una elección completa, como le llamamos aquí en el estado de Guanajuato, es la elección de la presidencia de la República, de diputaciones federales, locales, gubernatura, ayuntamientos. Entonces, son muchos cargos los que se van a elegir en un ambiente político por algo enrarecido y polarizado por los distintos discursos que se manejan en el ámbito político, además de esta coyuntura en el que se ha visto la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales. Y, pues es algo que está documentado, ¿no? Es algo que seguramente el aspecto de seguridad y de vigilancia se va a tener que fortalecer por parte de las instituciones electorales y en donde nos va a afectar un área que no es competencia de nosotros, ¿no? Entonces, pues también la coordinación y vinculación con cada una de las autoridades que estén involucradas en esto para, sobre todo en el ámbito, pues de seguridad, va a ser, va a ser importante. Eso es lo que yo vislumbraría en miras a 2024 también toda la situación de inclusión de grupos históricamente discriminados, vulnerados, que desde el proceso electoral pasado 2020-2021 ya se vio un gran avance en acciones afirmativas, en modificaciones legales que realmente impactan en poder incluir a todas estas personas que históricamente han estado excluidas en el ámbito de los partidos políticos para que las postulen a candidaturas. Todo esto, pues son retos muy importantes que vienen y el abstencionismo, pues ese es siempre uno que tenemos que tener presente, ¿no? Tenemos que fortalecer, incentivar la participación de la ciudadanía en las elecciones. Y ese proceso tras proceso es un reto que enfrentamos las autoridades electorales. Miguel, en esto que comentaba, Presidenta, es el tema que menciona de la seguridad y el crimen organizado como una presencia incómoda, ajena e histórica. ¿Ya lo analizaron para Guanajuato en particular? Más allá de que a nivel nacional es un tema que está ahí. Pero en Guanajuato en particular ya hicieron ustedes un análisis. ¿Y qué es lo que puede impactar? No, en Guanajuato como tal, un análisis específico no lo tenemos. Lo que tenemos es el panorama nacional y pues también los eventos que se han dado en el estado de manera particular. Si nos vamos al proceso electoral pasado, pues tuvimos ahí un acto violento, una muerte de una candidata. Entonces, pues todas esas cosas tienen que siendo situaciones que prendan foquitos rojos para ir atendiendo de manera prioritaria a lo mejor algunas zonas. Pero eso es todavía un trabajo que se tendría que ir haciendo. Nosotros no tenemos un análisis al respecto. Nos tendremos que acercar con las autoridades correspondientes en la materia para ir visualizando a lo mejor puntos de atención prioritaria en ese aspecto. Pero no, mi comentario va pues tomando en cuenta la realidad nacional de cómo se encuentra. Tenemos situaciones muy específicas que se presentaron, por ejemplo, en Sinaloa, el proceso electoral pasado. Y pues tenemos que evitar de alguna manera que se vaya esto extendiendo en otros estados. No, a nosotros nos corresponde Guanajuato solamente en el ámbito electoral, pero sí necesitamos tener una coordinación cercana con las autoridades que correspondan para evitar cualquier situación de esta naturaleza. Y si no evitarla, cuando menos tratar de prevenirla o estar atentos y atentas en lo que pudiera llegar a suceder para tener una reacción también adecuada en alguna situación. Esperemos que no se dé, pero siempre hay que estar preparados para cualquier situación. Es un tema que no se ocupa más que nada. En el tema de lo que ha venido trabajando el Instituto con las medidas afirmativas y que ha generado, hay algunos incluso procesos de litigios pendientes en tribunales. Esa base seguirá siendo la línea en cuanto a ir avanzando en, hablamos de las medidas afirmativas para grupos más allá del tema de la Diputación Migrante, que ya será un hecho en el 2024 en Guanajuato. Pero seguirá siendo esa la tónica, sobre todo con estas que nos ha sorprendido en este consejo, que ha habido votaciones divididas entre los propios integrantes. ¿Seguirá siendo su tónica? Porque entiendo que algunas propuestas han venido de su parte como presidenta de este consejo. Bueno, en el caso de las acciones afirmativas y la inclusión de grupos históricamente vulnerados y discriminados, no es algo privativo de Guanajuato. Entonces, esta es una tendencia nacional, ya desde hace tiempo tenemos obligaciones a nivel internacional de garantizar como Estado mexicano el acceso al pleno ejercicio de derechos político-electorales de todas las personas, y eso por supuesto incluye a los grupos en situación de vulnerabilidad históricamente discriminados. Entonces, esto es algo que a nivel nacional está presente. Tan es así que en el Instituto Nacional Electoral, pues ya hubo alineamientos al respecto para la inclusión de candidaturas, de postulación de candidaturas por parte de los partidos políticos, de personas afrodescendientes en condición de discapacidad, personas migrantes, indígenas. Entonces, pues la dinámica electoral y de participación es hacia allá. Para allá es donde está direccionada. Criterios también de la Sala Superior, en donde precisamente indicándole a la Autoridad Nacional, y hablo de la Autoridad Nacional porque es como el referente ahorita que traigo más fresco, pero así en cada uno de los estados, ¿no? Entonces, esto de las acciones afirmativas es algo que tenemos que ir vislumbrando, que en caso de que la postulación que hagan los partidos políticos, o en caso de que no haya una reforma legal que determine la inclusión ya en la ley de instituciones y procedimientos electorales de estas personas o las mecánicas de postulación, las autoridades electorales tenemos que entrar al tema para dictar estas acciones afirmativas. ¿En congreso local, presidenta? ¿O por qué? O también esto, esas acciones afirmativas también tendrían que ir a los cabildos, ¿sí? Si tendría que ser también al menos un candidato o candidata a presidente, entonces tiene que ser migrante, otro tiene que ser afrodescendiente, otro tiene que ser de la diversidad sexual, o esto solamente, en el caso Guanajuato, es a los congresos. Y la pregunta es, ¿de qué tamaño tendría que ser el congreso? Porque tan olvidado está una mujer migrante que un hombre migrante, un transexual migrante, un afrodescendiente migrante, una persona con discapacidad migrante. Entonces, ¿requeriremos congresos de 300? O sea, ¿quién tendrá mano o cómo resolver este tipo de ecuaciones que luego se pueden tornar complicadas, presidenta? Sí, pues más bien no es en el número de integrantes del congreso, sino más bien en el acceso efectivo que se le dé por parte de los partidos políticos, incluso de las candidaturas independientes a personas en condiciones de discriminación histórica o de grupos vulnerables, ¿no? El diseño del congreso como tal no tendría que variar, simplemente necesitamos voltear a ver a las personas que componen la sociedad guanajuatense y que somos de todas formas, colores y sabores, ¿no? De cualquier grupo vaya a abrir espacios a las personas que normalmente no se les abren los espacios de eso. Se trata por eso a las acciones afirmativas se les llama discriminación positiva. Entonces, lo que son son medidas temporales y son medidas temporales y lo que se trata es de poner el piso parejo para todos, para que todos y todas tengan las mismas oportunidades de acceder a postulaciones de cargos de elección popular. Y las acciones afirmativas no están delimitadas únicamente para el congreso. Desde el proceso electoral pasado ya en los ayuntamientos se dio un avance con lo de los bloques de competitividad en donde se tenían que establecer más postulaciones de mujeres que de hombres. Ajá, toda la parte de la paridad, pues viene de una acción afirmativa que finalmente se trabaja en un principio constitucional. ¿Pero estas minorías también para el 24 podrían ser incluidos en los procesos para ayuntamientos? Sí, de hecho, en los lineamientos de registro de candidaturas para el proceso pasado, en el artículo 49, si mal no recuerdo, viene que los partidos políticos procurarán postular personas pertenecientes a cualquiera de estos grupos. No habla de distintos grupos en situación, pero quedó así como procurarán y queda finalmente en el ámbito potestativo de cada uno de los partidos políticos. Entonces, lo que se tiene que hacer es realmente garantizar el acceso efectivo y para esto se pudieran determinar reglas adicionales o específicas. Pero lo importante de esto es que es un tema que tenemos que ir atendiendo todos y de lo que hablas, de que si es mujer, que si es indígena, pues sí, precisamente eso es por eso la atención tiene que ser transversal desde todos los aspectos y tratar de abordar los temas, no nada más en listas de representación proporcional porque tendríamos que hacer el Congreso como no. Entonces, procurar que en las filas de los partidos políticos haya este tipo de perfiles que puedan postular cualquiera, o sea, que vaya siendo, digo yo, de una manera orgánica y natural, no decir, vamos para allá, pues vamos a trabajar todos en este sentido. Pero, por ejemplo, Presidenta, yo digo, soy afrodescendiente. Yo digo, soy gay, soy bisexual. ¿Se van a meter a mi cama a investigar? O sea, o es decir, ¿cómo se va a dar? Porque ya ha habido un caso, recuerdo, no sé si en Nuevo León, que una persona se hizo pasar por, que tenía, que era indígena y creo que se descubrió que no, entonces le quitaron la diputación que había obtenido vía plurinominal por este mecanismo. O sea, es decir, ¿cómo le vamos a creer a alguien que diga que es afrodescendiente, que es gay, que es bisexual, pero su esposa no sabe? O sea, o su esposo... Bueno, pues... ¿Cómo enfrentar esas situaciones, Presidenta? En el caso, por ejemplo, de los afrodescendientes, pues es por autoadscripción, ¿no? Entonces, esta parte, pues seguramente necesitamos mecanismos para ir perfeccionando cómo acreditar la autoadscripción. En el caso de las personas integrantes de la diversidad sexual de esta comunidad tan amplia, pues tiene... 13% dice la encuesta de Inegi, ¿no? Sí, entonces, pues realmente es una cuestión ahora sí de ética personal, son cuestiones íntimas en las que no nos podemos meter a investigar si sí o si no, por supuesto que el postularse a través de una acción afirmativa representa también una exposición adicional. ¿Por qué? Porque las personas tienen derecho a saber quiénes son las personas por las que eventualmente van a votar. Incluso hay un criterio de acceso del Instituto de Acceso a la Información Nacional en donde dice que se privilegia el acceso a la información en el caso de las personas candidatas. Si tú vas a postularte por una acción afirmativa diciendo soy perteneciente a la comunidad LGBTTI, pero no puedes alegar que no quieres decir porque es una invasión a tu privacidad, entonces ahí se privilegia el acceso a la información. ¿Por qué? Porque estás postulando a tu encargo de elección popular a través de una acción afirmativa. Hay dos derechos en colisión y ya hay criterios también al respecto por lo que las personas que decidan postularse a través de cualquier acción afirmativa en el caso de que sean por este medio, porque insisto, esto puede tomar un rumbo completamente diferente si el Congreso legisla al respecto y establece las reglas claras y entonces a nosotros solamente nos toca implementarlas. En el caso que no sea así, pues sí vamos a tener que establecer este tipo de acciones para garantizar o cuando menos procurar que el acceso efectivo a las postulaciones sea para todas y para todos en el mismo plano que partamos todos desde el mismo punto. Perfecto. Pues es una primera charla, Presidenta Brenda, espero que tengamos más porque garantizar, y aquí se abre la polémica de si entonces el Instituto Electoral tiene funciones legislativas o no tiene funciones legislativas en el caso de que el Congreso no lo haga, el tema que tocaba Miguel de la Seguridad, que creo que es uno que nos importa a muchos, aunque no es una decisión a nivel solamente estatal, sino al ser los cargos de gobernadora o gobernador unipersonales, si esto también se puede entonces hacer que haya X número de candidatos hombres, de candidatos mujeres o candidatos de otros grupos minoritarios. En fin, es un tema, como usted lo dijo, el 24, además de la misma complejidad que tendrá de ser el más grande y más importante proceso de todos los tiempos, tiene estas situaciones que también por supuesto son importantes y que pueden definir muchas cosas, ¿no, Presidenta? Sí, así es, de hecho, pues ya en el caso de las gubernaturas que tocas el tema, sí es importante decir que ya hay, por ejemplo, alineamientos que sacó el INE para que se postulen mujeres en las gubernaturas, ¿no? Entonces, y así va a seguir dando, este tema da para mucho y las acciones afirmativas definitivamente no invaden competencias legislativas, es una atribución muy específica que tenemos derivada de nuestras atribuciones constitucionales, pero solamente es precisamente para poner este piso parejo que te comento. Entonces, no es una invasión de competencias, no. Sí establecemos reglas específicas para que las personas que normalmente no tienen acceso a estas postulaciones las tengan y sí, obviamente establecen obligaciones a partidos políticos, pero, pues, finalmente son temporales, son medidas temporales y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, las medidas, las reglas permanentes, esas las hace el Congreso. Perfecto, pues, muchas gracias a la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Brenda Canchola, que seguiremos al pendiente de todo cómo desarrolla este proceso y todas las situaciones que se generen en torno al tema electoral. Gracias. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias por el espacio, un gusto estar aquí con ustedes. Al contrario, gracias. 8.50, una pausa, regresamos. 8.50, una pausa, regresamos.